Música Se va, alegremente pues. Eso tiene un costo aproximadamente de 2 mil millones de dólares que salen por contrabando cada año en gasolina. Por supuesto, ese es un negocio muy rentable. Pero también hay que decir algo aquí. Ese negocio ha generado un menudeo de mucha gente que lamentablemente hoy día vive de eso. Mucha gente. Y esa es su forma de tener un ingreso para vivir y para mantenerse. Por supuesto que hay que combatir el contrabando. Pero también hay que buscarle una salida a esa gente que por la necesidad económica ha tenido que recurrir a eso para poder vivir. Eso tiene que hacerse. Nosotros, en conclusión, lo que queremos es pedirle, exigirle a este gobierno que le diga la verdad al país ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Una cosa que no se me puede olvidar. Ustedes saben que aquí no hay gasolineras en la noche. Aquí, por orden de PDVSA, el turno son 12 horas. Antes eran 24 horas. Eso desde hace dos años desapareció y ahora las gasolineras solamente trabajan 12 horas en el país. O sea, menos consumo, además. Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo es que se le diga al país la verdad. ¿Cuánto déficit existe para que esos estados, como mi estado y el estado Zulia, no sigamos padeciendo esta sinvergüenzura a la cual nos tienen sometidos? Imagínense todavía cuando se va la luz, peor todavía. Con ese apagón de anoche, por cierto, me imagino lo que hoy estará pasando allá en el Zulia con las colas, porque eso se triplica, porque entonces no llega la gasolina y es todavía peor. Esa es la triste realidad. Exigimos que se hable con claridad cuál es el déficit que existe de suministro de gasolina para que aquí exista un suministro confiable que permita que la gente, como aquí en Caracas, puede echar gasolina normalmente. Nosotros en el Zulia queremos también poder colocar gasolina de manera normal. Y estoy seguro que la gente de Varina quiere poder colocar gasolina de manera normal. Eso es lo que exigimos. Que se determine cuánto es ese déficit. Y le busquemos solución al problema. Y el problema nace y comienza por atender definitivamente el problema de las refinerías. No se puede seguir pirateando con las refinerías. Hay que lograr que esas refinerías vuelvan a ser lo que eran antes. Un orgullo para Venezuela. No es posible que el país que tenga la refinería más grande del mundo, que tenga las reservas probadas más grandes del mundo, más altas del mundo, no tiene gasolina. Esa es la paradoja que nadie podrá comprender nunca. Eso es lo que demuestra el mal gobierno que tenemos hoy en día en Venezuela. La incapacidad que existe hoy para gobernar en Venezuela. Eso es lo que hoy está demostrado. No hay tampoco gasolina, compañeros, porque acabaron con la producción de los petróleos livianos. Y no hay cómo suministrar eso. Así que nosotros también exigimos que se presente definitivamente un plan serio para la recuperación de la producción petrolera. Y con eso quiero terminar, porque si no tenemos petróleo liviano y petróleo que podamos llevar a la refinería, no vamos a poder producir más gasolina. Miren esta cifra para culminar. Datos de la OPEP. Dados por el propio gobierno, fuente directa. Diciembre de 1998. Según el gobierno venezolano, Venezuela producía 3.329.000 barriles. De petróleo. Informe de la OPEP de octubre del 2018. Publicado el 11 de octubre, hace pocos días. Reporte dado por el propio gobierno a la OPEP. 1.434.000 barriles. Es decir, hemos dejado de producir, durante este socialismo del siglo XXI, 1.895.000 barriles. Eso explica la triste realidad que estamos viviendo en Venezuela. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias al diputado Elías Mata por su intervención tan didáctica, explicando muy bien la situación que vive la industria petrolera en un resumen realmente muy gráfico y que explica también las consecuencias, que es el tema este que estamos analizando de la escasez de la gasolina en el país. Para continuar, en este debate tiene la palabra el diputado Sergio Vergara y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, estimados colegas, junta directiva. Y hablar del tema de la escasez no es un evento puntual para quienes vivimos en el Táchira. No es una situación que simplemente está ocurriendo, sino que desde hace más de ocho años padecemos. En el Táchira hemos vivido toda una suerte de calamidades relacionadas con el tema de la gasolina, que por supuesto, como el resto del país, se ha agudizado en los últimos tiempos, pero que definitivamente creo que ningún Estado como el nuestro ha sufrido el azote que significa no solo el contrabando, sino las carencias y la falta de una política petrolera acorde con la realidad que nuestro colega Mata acaba de exponer. Un país productor, un país con las mayores reservas del mundo, pero que sin embargo no posee la capacidad, no tiene la capacidad hoy en día para surtir a su propio pueblo del combustible necesario para que podamos poner en marcha nuestra nación. La escasez es una realidad en el Táchira, la vivimos día a día y la vivimos de la peor forma. Durante horas nuestros compatriotas, nuestros coterráneos, pasan en colas de la gasolina durante días pernoctando para poder surtir. Eso se traduce en improductividad, en un Estado que permanece detenido por esas colas y celebramos cuando, como lo decía el colega, en una hora o dos podemos surtir el combustible que a veces pasamos hasta toda una noche o pasan la mayoría de nuestros compañeros tachirense. Es una situación que ha pasado desde las restricciones que al principio querían imponer un día de la semana o dos para poder poner combustible según el terminal de la placa del vehículo. Que después generaron en un chip de gasolina que acabaría de una vez por todas con el contrabando y con el desabastecimiento, pero que como sabemos no acabó con nada. Que nos han llevado a más de seis registros automotores y son los transportistas los que más sufren esta situación y apenas la semana pasada anunciaban nuevamente la necesidad de concurrir a un nuevo censo automotor para poder dar acceso al abastecimiento de esos vehículos. Durante los últimos años hemos sido víctimas de todo, sabiendo que esto no es un negocio exclusivo de lampa organizada, de los bachaqueros, de los gasolineros, sino que además se ha convertido en uno de los principales negocios de la mafia roja que habita en PDVSA y de altos mandos militares que no solo cobran vacunas o cobran peajes para que algunas personas, algunos contrabandistas trasladen el combustible hacia Colombia, sino que también se han convertido en los grandes ares de la distribución del combustible que dicen qué estaciones de servicio obtienen o no, que incluso han creado mafias para asignar los cupos a determinadas estaciones si reciben diario, si reciben algunas pocas veces al día, al punto de limitar la capacidad de distribución y obligando a los tachirenses y a todos los venezolanos a sufrir esta calamidad. Pero es una situación que ya no es exclusiva nuestra, es una situación que está padeciendo todo el país, que se ha ido propagando, que estados como Zulia, Apure, Amazonas, que viven nuestra misma realidad de fronteras, la han padecido durante años, pero que ya Barinas, Portuguesa, Mérida, estados que ya se acercan más al centro, empiezan a padecer de la misma forma. Todo esto ocurre porque existe un solo responsable, y ese responsable es el gobierno nacional. Ese responsable es quienes han manejado la industria para destruirla, para saquearla durante los últimos años. No existe abastecimiento de combustible porque han acabado con toda PDVSA. Destruyeron a PDVSA y en consecuencia hoy no tenemos producción. Como lo refería el colega, ya estamos por debajo del millón doscientos mil barriles diarios de producción. Muchos de los cuales tienen que ser destinados a los compromisos que ya Venezuela ha adquirido y que tienen que cumplirle a China, a Rusia y a tantos otros, e incluso al compromiso inmoral de entregarle gasolina y petróleo a Cuba a cambio de nada. Además, al no tener la materia prima, somos incapaces o la industria es incapaz de producir el petróleo. Y de la misma forma como lo referían antes, tampoco tienen los dólares para adquirir el combustible. No puede ser de otra forma. No hay producción, pero tampoco hay una distribución cierta. Porque lo otro que hicieron fue acabar con toda la red de distribución. Esos tanqueros que recorrían nuestras carreteras, cada día son menos. expropiaron muchas de las empresas de transporte, acabaron con la capacidad que tenían las propias estaciones para surtirse y para garantizar que esas gandolas llegaran a tiempo y que el combustible estuviera allí para los venezolanos. Pero también con la capacidad de bombeo de muchas de las plantas que producen el combustible para que lleguen a los centros de distribución, lo que obliga también a que esos traslados de combustible sean más amplios. Y el otro problema, además de que no hay producción, no hay distribución, tampoco hay un esquema claro y cierto de comercialización. acabaron con las libertades que se pretendían tener en materia de comercialización de un mercado interno de hidrocarburos, haciendo de esta forma que hoy tengamos aproximadamente menos del 30% de las estaciones de servicio que teníamos antes, muchas de las cuales en el estado del Táchira han sido asignadas a estaciones de servicio alternativo, un servicio alternativo que no existe, que en algún momento, en el 2016, establecieron con un precio diferenciado, cuando se pagaba un bolívar por la gasolina, esas estaciones llegaron a suministrarlo hasta en 600 bolívares, 333 era el último precio que tenían de los bolívares fuertes, pero que sin embargo esto tampoco resolvió el problema de fondo. Nosotros insistimos en que no hay manera de que el gobierno resuelva el problema. Este gobierno no va a resolver nada porque no tiene capacidad para hacerlo, no tiene la capacidad técnica, no tiene la voluntad política, pero tampoco tiene la integridad moral, siquiera para entender que tiene que apartarse de una vez por todas y entender que debe dar paso a una Venezuela de progreso. a nosotros no nos queda otra cosa que persistir, que insistir, que resistir, porque es lo que se hace ante la dictadura. Una dictadura que acabó con todo, pero que no satisfecha con eso, pretende seguir sometiendo a través de un carnet de la patria y humillando a los venezolanos. Basta ya, hermano. Solo en unidad podremos avanzar, solo comprometiéndonos. Comprometiéndonos con Venezuela podremos salir de estos problemas y no solo ser la voz de quienes sufren y de quienes padecen hoy las vicisitudes de no tener acceso al abastecimiento del combustible, sino de ninguna de las otras necesidades que aquejan a los venezolanos. ¡Fuerza y fe, hermano! Gracias al diputado Sergio Vergara por su intervención. Y para continuar el debate tiene la palabra el diputado Carlos Andrés González. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados. Este debate sobre el gravísimo problema de la producción de gasolina en Venezuela por parte de PDVSA ya suficientemente debatido en otros tiempos, pero que vuelve, debido a la crisis que sufre Venezuela en esa materia, a estar en el tapete. Quebraron PDVSA, su producción, más de 3 millones de barriles, ahora ha venido a menos. Hemos perdido 2 millones, como ha dicho el diputado, mata más de 2 millones de barriles de producción y por consiguiente, sus derivados, gasolina y diésel. Y eso trae para nuestra República, trae para los venezolanos gravísimas consecuencias. Y termina siendo el venezolano la víctima de ese derrumbe de PDVSA, porque ese derrumbe trae la gravísima fatalidad a los venezolanos de que su vida cotidiana se desarrolla sobre una economía que se mueve a través de nuestro parque automotor. La distribución del alimento, el transporte público, todo pasa por una distribución de combustible que se necesita cotidianamente. Y a PDVSA lo quebró la corrupción, la corrupción militar, el clientelismo político, las malas políticas, la ineficiencia, haber despedido a todos esos venezolanos que eran sus técnicos, trae esas consecuencias tan graves y dramáticas hasta hoy. Y así como los venezolanos son las víctimas, lógicamente que las implicaciones económicas y sociales impactan a toda nuestra población. Gravísimos hechos se viven cotidianamente. El sistema público de transporte en las calles, el parque automotor que sirve de transporte público a los venezolanos en esas calles, en esas avenidas, en esas carreteras desapareció. ¿Y qué vemos hoy? A miles de venezolanos caminar kilómetros condenados para poder llegar a sus sitios de trabajo o a sus residencias continuamente condenados a caminar esos miles y miles de kilómetros. Pero también las consecuencias en nuestro sistema agrícola es muy grande. Los productores no tienen gasolina o diésel para producir o para sacar las cosechas y arrimarlas a los centros de consumo. Y entonces también el venezolano es condenado a esa hambruna que vivimos, que se profundiza la falta de alimentos porque ni siquiera los campesinos pueden sacar sus productos a tiempo porque no hay combustible tampoco en ese sentido. Y el colmo es este gobierno que también termina siendo negativamente impactado por la falta de gasolina. El que debe producirla también la necesita y el gobierno falla también para sí mismo. El sistema de seguridad de los venezolanos, darle seguridad a todos los venezolanos, no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera las policías, los cuerpos de seguridad tienen patrullas operativas. ¿Y por qué no la tienen? Porque es que tampoco tienen gasolina. O las unidades de Corpoelect, y ayer hubo un gran apagón en Venezuela, no tienen cómo arreglar las fallas del sistema eléctrico en las ciudades y en los pueblos porque tampoco sus equipos ni sus unidades tienen gasolina. O Hidroven, que sus unidades no tienen gasolina para también con sus equipos tratar de mejorar las fallas que tienen de electricidad o donde se... perdón, de las fallas que tienen sobre la distribución de agua y arreglar los gravísimos problemas en los acueductos. En fin, estimados colegas y pueblo en general, son gravísimos los hechos sobre este problema de la gasolina. Y quiero detenerme a decirle que también en el Estado de Trujillo, de donde soy diputado, sufrimos ese gravísimo problema todos los días. Y es que en PDVSA también se ha distribuido, se instruyó el parque distribuidor. Para el Estado de Trujillo hay siete gandolas para 72 estaciones de servicio. Y nosotros pasamos horas y horas todos los trujillanos también haciendo colas para llenar nuestros vehículos particulares o lo que queda del transporte colectivo. Así que esto impacta en todo nuestro país, impacta la economía, las pérdidas económicas, pero por sobre todo las grandes víctimas son el pueblo venezolano, que se queda sin electricidad, que se queda sin parque automotor, que se queda sin alimentos por no ser arrimados. Así que este debate es claro en reiterar la responsabilidad de este gobierno, de que es un gobierno fallido, de que a Nicolás Maduro le quedó grande nuestro país, de que nuestro país tiene muchas riquezas, pero lamentablemente muy mal administradas. Responsabilizamos a Nicolás Maduro de este gravísimo hecho del problema de la gasolina que impacta a todos los venezolanos y que para nosotros, para la Asamblea Nacional, es necesario decirle al pueblo, así como estamos hoy, que él es el responsable y que tarde o temprano pagará por estos hechos. Buenas tardes, queridos diputados. Buenas tardes. Muchas gracias al diputado Carlos Andrés González. Y para cerrar este debate, viene la palabra el diputado Luis Lipa. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. señor presidente, señores de la Junta Directiva, señores diputados, Venezuela, apure. después de haber escuchado a los que por una u otra forma ya se han expresado, yo solamente tengo que agregar algunos elementos más. Pareciera ser que es complicado vivir en la línea fronteriza. Parece ser que los que por una u otra razón vivimos en alguna zona que es del sur o la parte occidental, o el oeste del país obtienen mayores dificultades. Por cierto, para para que vaya gasolina a esa zona y es al sur y vamos a decir que es apure, con la excusa de que hay irregulares, con la excusa de que estamos en la línea fronteriza con la excusa del contrabando y con la excusa de que es un gran disolvente para producir los derivados de la droga, entonces menos llega el combustible. el gobierno cuando cuando tiene ánimo de exagerar no solamente le quita la pimpina de 20, 60 litros al trabajador del campo, se la quita al que tiene la guaraña, al que tiene la motosierra, al que tiene que ir al campo como decía Carlos Andrés, el diputado de Trujillo, entonces sencillamente lo limita. Recuerdo hace apenas casi un mes que se hablaba de la línea fronteriza donde iban a poner la gasolina a un precio y que la iban a subsidiar y da la casualidad que de ese tiempo por acá ahora menos gasolina llega a los sectores de la línea fronteriza. Me da tristeza pensar todas las cosas que han pasado y yo quiero decirle querido diputado que cuánto cuesta venir para Caracas cuando tenemos que trasladarnos. Cuando tenemos que trasladarnos de San Fernando o de Maracay o en carro a esta zona no sabemos cuántas estaciones de servicio de gasolina vamos a conseguir abiertas porque la mayoría están cerradas. no perdemos la esperanza que en el camino esta está cerrada la otra tiene demasiada cola bueno vamos a ver si la de más adelante tiene pero cuando llegamos llegamos con una angustia. Yo estoy viendo esto de una forma muy clara muy diferente a algunos de ustedes. He logrado entender que todo lo que se hace en este país no es por un problema de incapacidad es por un problema de que está calculado y planificado para la destrucción del aparato productivo económico insisto cuando no hay gasolina cuántos negocios en las carreteras se han destruido han dejado de funcionar aquí habían locales que permanecían 24 horas al día hoy el hecho de no haber gasolina el problema de la inseguridad y otros factores más sencillamente los negocios tuvieron que cerrar en Apure hay 23 estaciones de servicios de gasolina en Apure y ojalá pudiéramos tenemos 27 municipios y hay municipios que no llegan a la gasolina el señor Maduro dijo que iba a colocar gasolina en la zona fronteriza y se le olvidó que en Puerto Paez en Puerto Paez que estamos al frente de Puerto Carreño Colombia nosotros no tenemos una estación de gasolina en el Orsa tenemos una estación de gasolina y estamos lejos de la frontera y hay contrabando si el contrabando porque lo están utilizando la misma gente con unas pimpinas que sale de San Fernando o sale de San Juan de Payara y se la dan a una comunidad indígena para que la pueda pasar para el otro lado ese proyecto de entrega de gasolina por ejemplo vamos a decirlo así insisto en la línea fronteriza Guadualito el amparo señores ese no es la salida de Venezuela esa es la entrada a Venezuela y son zonas que cuando hay gasolina no hay luz y cuando hay luz no hay gasolina y entonces por condiciones insisto de frontera no llega el alimento no llega no solamente por el combustible sino que dicen el pretexto de que como es una zona fronteriza entonces tienen el temor de llevar el arroz o llevar otro producto porque lo van a pasar para el otro lado ¿quién lo pasa al otro lado? ¿quién lo pasa? es el mismo estado por las zonas verdes por las zonas oscuras por las zonas que quieran decir lo que sí es cierto es que en estos momentos el hecho de que no haya gasolina significa que se sigue maltratando el aparato productivo económico al no haber gasolina al no haber gasoil al no haber aceite sencillamente el productor cada día está limitado y el gobierno está jugando de una forma que limita al aparato productivo económico del campo y al sector agropecuario no solamente con no darle el combustible sino que le limita hasta con el producto de los insumos para la siembra por lo tanto quiero entonces sumarme a las exigencias de este debate en exigir mejores condiciones no solamente para la zona de la línea fronteriza sino para las grandes ciudades también para que de esa forma podamos sentirnos como decía el primer diputado que habló del diputado del Zulia diputado Mata que por qué nosotros siendo uno de los mejores productores del mundo tengamos la escasez aquí sencillamente se está distribuyendo y administrando la escasez con racionamiento muy buenos días muy buenas tardes gracias gracias diputado hay abundancia de todo y escasez de gobierno de buen gobierno bueno ha concluido el debate en este punto como hemos visto diputados del Zulia de Táchira de Trujillo de Apure tenemos también el testimonio de Varina y de tantos estados de Venezuela que están sufriendo entre los graves problemas que tienen este problema de la escasez de gasolina que tiene que ver con la vida de la gente en general creo que es un debate muy importante que no debe culminar hoy y le solicitamos a la Comisión de Energía y Minas que mantenga el seguimiento permanente y las exigencias necesarias para que se restablezca la normalidad de este servicio en el país y sobre todo para buscar soluciones de fondo una vez que el cambio político se produzca a lo efecto de restablecer el suministro normal de combustible de un país que sin combustible no puede progresar no puede avanzar muchas gracias a todos los diputados que han intervenido y con el cierre de este debate culmina esta sesión y convocamos para el próximo martes 23 de este mes a las 10 de la mañana para la próxima sesión ordinaria se levanta la sesión bien amigos de BPI TV así termina esta sesión ordinaria de la asamblea nacional al día de hoy hubo tres puntos en la agenda del orden del día el primero de ellos la discusión sobre la ley del Banco Central de Venezuela la cual fue aprobada en primera discusión también como segundo punto fue debatido las denuncias que han realizado la comunidad internacional sobre la violación de derechos humanos acá en el país y el tercer punto bueno sobre este punto se logró un acuerdo en el que se pedía que la comunidad internacional fuera más enfático con rechazando las violaciones de derechos humanos y las denuncias que han sido llevadas a la corte penal internacional puedan tener mayor celeridad para eso la asamblea nacional se compromete a seguir recabando todos los testimonios y documentación sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela el último punto era un debate sobre la escasez de gasolina en el país y para ello se hizo un recuento de la caída de la producción petrolera en Venezuela y como esto ha afectado para surtir las estaciones de servicio en el país para la próxima semana está convocada nuevamente la sesión ordinaria de la asamblea nacional la fracción 16 de julio introdujo por secretaría un documento en el que piden que para esta sesión del próximo martes 23 de octubre se ha incluido un debate para declarar como persona non-grafta a el expresidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero desde Caracas Venezuela Ana Rodríguez Brazón para BPI TV esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centros en Ignacio Nivel Blandín Caracas K-Export envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility at Doral Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 North West Calle 41 del Doral Miami El Doral Est стро呀 El Doral En la 9566 En el 2466 Están 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 Gracias por ver el video